... Durante décadas, el sudario de Oviedo tuvo la catalogación de reliquias y más, es decir, un objeto casi mítico sobre el cual no existía aportación científica alguna que lo hiciera interesante. Pese a ello, la tradición dice que el sudario de Oviedo fue el pañolón que cubrió el rostro de Jesús después de la crucifixión y antes de que le colocaran encima la sábana que hoy se conserva en Turín. Sin embargo, desde que se llevaron a cabo las primeras investigaciones con la síndone, los estudiosos se lanzaron a las pesquisas de la reliquia de Oviedo. Y es a partir de ahí que comenzaron a surgir las sorpresas. El sudario de 85 centímetros de longitud y casi 53 de ancho ha sido sometido a diversos tipos de análisis. Entre los detalles que más cautivaron la atención de los expertos de la Sociedad Española de Sindonología destaca el hecho de que encontraron cantidad de manchas detectadas en la superficie. Se averiguó que dichas manchas son perfectamente simétricas y que están asociadas a los rasgos de un rostro humano. Para que esas marcas quedaran impresas fue necesario que aquel rostro estuviera salpicado de diversas heridas a través de las cuales brotó sangre. Porque dichas manchas eran claramente sanguinolienta, como los posteriores estudios demostraron. Un investigador suizo llamado Max Rey investigó los restos de polones de la Sabana Santa. Llegó a la conclusión de que el lino había estado en la Palestina del siglo I. También el sudario de Oviedo fue sometido a un estudio similar por el mismo equipo de investigadores. Se averiguó que la reliquia había seguido una larga ruta a través de diferentes países del entorno mediterráneo. Eso daba fe de su antigüedad. Además, también tendría restos de polones de la zona de Oriente Medio datados en más de 2000 años. Es decir, que su antigüedad correspondía con la leyenda. Una prueba a favor de la autenticidad de la reliquia. Gracias al doctor Pierre-Louis y Baima Balones se analizaron los restos de sangre encontrados en el lienzo. Se descubrió que pertenecían al grupo AB, un grupo poco habitual en Europa, pero mayoritario en la zona de Israel. Investigaciones efectuadas por la Escuela de Medicina Legal de Valencia confirmaron los primeros datos obtenidos. Descubrieron que eran tan similares los restos hallados en el que llegaron a la conclusión de que la sangre de la síndone y del sudario eran la misma. Todavía apuntaron más lejos. La persona que fue cubierta por ese lino falleció como consecuencia de un edema pulmonar, lo que podría coincidir con una muerte por crucifixión. En el análisis de la sangre encontraron marcas de suero que también se halló en la síndone de Turín. Finalmente, en esta suerte de autopsia averiguaron que el rostro al que cubrió el lino habría sufrido diversas heridas incluso en la cabeza, lo que podría coincidir con la famosa corona de espinas. Las similitudes son tantas que sirven para apostar por la autenticidad de las dos reliquias. Ambas habían cubierto a un hombre de largos cabellos y barba, de unos 30 o 40 años y de fuerte constitución. Por el tipo de sangre, por la forma de brotar y por otras características, se supo que ambos objetos habían cubierto a una persona que sufrió latigazos, torturas físicas y diversos hematomas en la cara. Respecto al sudario de Oviedo, la persona que lo portó murió en posición vertical y con los pies apoyados. Estos nuevos indicios nos obligan a hacernos pensar nuevamente en una muerte por crucifixión en algún punto de Oriente Medio, ya que ambas telas están urdidas de forma similar a cómo se trabajaba en aquella época en los telares de Palmira. La prueba definitiva llegó gracias al uso de la informática y de las modernas técnicas de comparación de imágenes mediante proceso digital. Se superpusieron el sudario de Oviedo y la síndrome de Turín en la parte correspondiente a la cabeza. Se averiguó que las proporciones entre las dos rostros eran idénticos, es decir, que no eran dos, sino uno, que ambos objetos cubrieron a la misma persona. Con todas estas pruebas y otras muchas, se concluyó que el sudario de Oviedo no era una reliquia más, era, y no es poco, la principal pista para comprobar que la sábana santa de Turín es auténtica y no una falsificación del siglo XIII. Pero las investigaciones, por supuesto, no han hecho más que comenzar.